¿Qué significa soñar con dulces? Al igual que soñar con azúcar o con chocolates, soñar con dulces tiene una connotación bastante positiva en el mundo de los sueños si se consumen con responsabilidad. El significado de soñar con dulces es variable y depende mucho de tu actitud hacia ellos. ¿Pero qué significa soñar con dulces? Es una expresión de satisfacción en tu vida o un augurio de un nuevo amor para tu vida. Soñar con dulces. Un amor en el camino. El azúcar, los chocolates, los caramelos y todo tipo de alimento dulce tiene un augurio positivo para el soñante dentro del mundo onírico, pero abuso de ellos puede ser una advertencia de problemas de salud que están por venir. Soñar con dulces en tu mano. Si llevas un montón de dulces en tu sueño, eso quiere decir que pronto recibirás una excelente noticia de tu trabajo o que acabarás con tus deudas dentro de un plazo considerablemente corto. Para el soñante, llevar dulces en un sueño representa buena fortuna y una salida positiva a los problemas del corazón. Soñar con dulces en el piso. Los dulces en el piso representan dos cosas, un corazón roto o el fracaso de un negocio en el que tenías puesto toda tu esperanza. No existe algo que pueda diferenciar estos dos significados, ya que, si pisas los dulces en tu sueño, esto sigue representando un fracaso amoroso o económico, por lo que su correcta interpretación debe estar relacionada a lo que el soñante ha sentido durante el sueño soñar con dulces en tu boca. Los dulces en tu boca representan la bonanza económica que comenzarás a vivir muy pronto. Este sueño también tiene relación con los asuntos del corazón y el amor, pero es mucho más cercano a un sentido monetario. Si los dulces en tu boca te parecen amargos, eso quiere decir que pronto tendrás una decepción amorosa. Soñar con dulces en tu ropa. Si tu ropa tiene dulces pegados, eso quiere decir que has desechado una buena oportunidad en tu vida por hacer las cosas de manera negativa o sin prestar real atención a lo que has vivido. Esa buena oportunidad guarda relación con el amor o el trabajo, así que solo tú deberás decidir cuál de las dos corrientes será la correcta para ti. Tipos de dulces y sus interpretaciones. Los dulces son un alimento muy apetecido, pero también prohibido para muchas personas. El abuso de su consumo es perjudicial para la salud y en el mundo de los sueños también lo es, ya que consumir dulces sin control en un sueño te habla de que eres una persona muy ambiciosa y muy egoísta a la vez, así como también te invita a cuidar mejor tu cuerpo. Soñar con frutas dulces. Las frutas dulces son un símbolo muy poderoso en un sueño. Si comes una, eso quiere decir que pronto tendrás una probada del éxito y que desearás llegar a ello muy pronto, pero te advierte que debes seguir tu camino con responsabilidad y con tus metas muy claras. Soñar con dulces de dieta. Los dulces bajos en azúcar te dicen que tienes posibilidades de lograr conquistar a una persona que te gusta, pero que será un trabajo difícil, ya que el vínculo que los une aún no es muy fuerte. Soñar con dulces molidos. Los dulces molidos te hablan de tu falta de fuerza en tus decisiones y también te dicen que el amor debe ser trabajado y no obligado. Este sueño es muy bueno cuando estás conociendo a alguien nuevo, ya que te advierte que probablemente no será la persona para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.